Música 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 Hey Muy buenas a todos amiguetes de youtube es el like y el moco Como pueden ver nos encontramos de vuelta Long turn y en el episodio pasado les Es de asignacion o de tarea Que me dijeran donde quería que hicieran la casa Vamos a abrir el mapa un momentito Mucha gente me dijo Mucha gente me dijo Hazlo en el Hazlo en Alberton Hazlo en Stratford Hazlo en la granja esta Hazlo en la carcel Así que he decidido hacer mi base de operaciones Donde originalmente Esta casa Y luego ir a varias de esas localidades Y en cada ciudad grande Es decir en Charleston, Alberton Stratford Y montar hacer una pequeña base Que seria crafteando Mejor dicho no puedo ni hablar Que seria craftear la casa En alguna esquinita de la ciudad Y listo Pero mi base de operacion sera esta casa Y les voy a mostrar pues que estaba haciendo Antes que nada les voy a mostrar mi inventario Porque tengo esto nuevo Que es algo que no habian visto Que es La sierra Que me ayudó muchísimo Y le encontre Aquí Fui a este campamento Porque necesitaba comida Porque me estaba quedando Muriendo de hambre prácticamente Así que Así que La encontre Vamos a darle Zoom Que se ve En la casa de aca Fue justamente entrar Y La vi Y dije Ah pues mira que bien Así que Les voy a mostrar lo que he hecho Aquí fue una prueba que hice Hice estos fuegos Para los que no sepan como se hacen Son 5 troncos simplemente Y ya Un poco raro Pero el crafteo Pero bien Eh Tenemos aquí Hice 3 Mi intencion es hacer Unos cuantos mas alrededor de toda la casa Pero les voy a mostrar que Que he estado construyendo Para que todo el mundo pueda Aunque no he construido nada En realidad Solamente he preparado las cosas Vamos a subir por aquí Pero yo me loco No has hecho nada Bueno vamos Calma calma Tenemos este cofre De hecho hice 3 Aquí tenemos un cofre Y en el cuarto principal Tenemos dos cofres Voy a mostrarles estos primero Aquí tenemos las cosas que tenía En el episodio anterior Los binoculares Palos de golf Las balas y todo eso Que las cogí y las dejé aquí Las dejé en este cofre Y en este cofre tenemos madera Troncos Eh Planchas de madera Palitos de madera De diferentes De maple De pino De Abedul De todo Y aquí tenemos Lo que vamos a usar para construir Que son Las Fortificaciones Estas Vamos a cogerlas todas De hecho Como ven Esta es una madera diferente Pero fue una pequeña equivocación Que tuve Y voy a aprovechar en lo que hago Este Traspaso Ah También pueden ver que dice Trampas Que son las Digamos Las Espinas No Son como Si Son como espinas Que para poner en la tierra Y Incarga a las personas Cuando pasen Bueno A los zombies Porque aquí estoy más solo Que Vamos a coger esto Por aquí Y con esto vamos a Trabajar un poquito Eh Estas son las Vamos a llegar primero Y se los explico Lo que estoy usando Para tapar las ventanas Son las Son las Fortificaciones Así mismo Pine Fortification Que se hacen Usando Siete Siete Planks O siete planchas De madera Mi idea va a ser Cerrar esto Por completo O al menos Esa es mi intención La idea no es que quede perfecto Es que Me proteja de los zombies Así que Después que cubra Más o menos Lo que tengo que cubrir Estamos bien Vamos a tapar esta también Obviamente Pues me quede sin Sin madera Obviamente Tuve que esperar Porque no quería nadar hasta allá Así que la madera Pero la madera Digamos El árbol Hace respawn Bastante rápido Así que tampoco fue un problema De hecho fue bastante sencillito La madera Seguía exponiendo Rápidamente Así va quedando Nuestra primera zona Obviamente Hay que poner Pues Sus fueguitos aquí Para alumbrar Me gustaría también Poner Donde está en el inventario Vamos aquí Crafteo Esto que sería Pero eso es cuando encuentre Metal Que de hecho No debía haberlo dejado Yo dejé metal de esto Cuando fui al aeropuerto Así que tendré que ir Al aeropuerto otra vez Para hacer unas antorchitas Para poner aquí Y en las paredes Y eso Para decorarlo mejor Así que Vamos ahora A coger Esto Vamos a subir Al segundo piso Vamos a buscar La otra madera Que nos queda Y Ya sé que muchas personas Querían que construyeran otro lado Pero es que Esta idea No sé Esta idea me gustó tanto Que he decidido Seguir sus consejos Pero pues Intentar hacer Lo que a mi me gusta Que bueno Sé que creo que va a ser Mucho más divertido Al menos lo voy a hacer Con muchas más ganas Llevo como dos horas Aquí cortando madera Como un tonto Pero bueno No importa El hambre y la comida Está bastante bajita Pero bueno Veremos que hacemos Aquí como ven Tenemos estos fuegos Que esta sería Esta es la entrada principal Obviamente quisiera poner Alhambres de púas por aquí Hacer solamente una entrada Más allá Pero por el momento Creo que esto servirá Esto mata Así que hay que tener Muchísimo cuidado Mi idea es hacer Un tipo caminito Con cuatro Tengo ocho Así que vamos a poner cuatro Aquí Así vamos a ponerlos En ángulo Cosa de cerrar un poquito Esto Eh La entrada Hacerla un poquito Menos ancha Digamos Madre mía Que Era para acá Era para acá No para allá Pero bueno Más o menos Ven la idea es Limita un poco El espacio En donde pueden pasar Los zombies Me parece que es Una buena idea Eh Vamos a ir arriba A buscar más madera Porque Les voy a mostrar también Como se hace Aunque bueno Los crafteos son simplemente sencillos Y te lo muestra Vamos a ver si nos queda algo por aquí Aunque dudo que no Bueno Nos queda madera Que la podemos usar Para craftear Otro Tenemos cuanta madera aquí Tenemos Uh Madera de pino No Tenemos cinco de pino Bueno Con dos más Podemos hacernos otra barricada Y tenemos Y tenemos Esto no es de pino Pero esto es de pino Así que podemos utilizarlo Venimos aquí Crasteamos Ya lo he hecho tantas veces Que ya me sale manual Tenemos ahí suficiente Venimos a la barricada Buscamos Aquí Ya tenemos una Venimos aquí otra vez Así tenemos más Venimos acá Venimos acá Vamos a ponernos más de Madre mía Vamos a ponernos más madera de esta Más madera De esta Y más madera de esta Pam pam pum 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 Ahí estamos Y otra vez Repite el proceso Nada Lo voy a hacer un par de veces Nada más Simplemente para que pudieran ver Como se construye Por si alguno tenía dudas De como hacerlo Aunque yo creo que ya Todo el mundo Debe saber como craftear Todo esto Algo que es interesante Me gustaría que me pasaran fotos Eh De Estud bases Entonces Porque se que algunos me han dicho Que tienen una base O algunos me han mostrado Por Facebook A mi página Eh Sus bases Si alguno le interesa Pasarme La base Su base La que haya construido En confianza Me gustaría Me falta solamente una Vamos a ver si tenemos madera Para terminar la primera área Aún estamos bastante Bastante tiempo Me está encantando Me está encantando Aunque Obvio Me estoy protegiendo Para nada Me gustaría hacer esto En un servidor Pero hasta que no tenga el mío Ah si tenemos la madera suficiente Vamos a craftearla directamente Hacemos Venimos aquí Tenemos tres Ahí tenemos nueve Y con eso venimos aquí Y nos podemos craftear uno Perfecto Vamos para allá Con eso terminamos el primer área El primer área de la casa El cual no está nada mal No me quedo tan mal Después de todo Vamos Vamos Ponte Eso es Está un poquito Viroteado Luego Luego me gustaría poner Pues alambre de púa En todo este borde Así Por aquí hasta allá Hasta allá Hasta aquí Bueno pero eso Poco a poco Alternaremos entre Uy Tengo que acordarme Que esto mata mucho 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 Así que Tengo que estar mucho más pendiente Vamos a ver el área otra vez Perfecto Ahora lo que quiero probar Es si me permitirá A ver Eh Poner Digamos los fuegos El La 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 Como se llama esto La Iba a decir chimenea Por alguna razón No tengo ni idea Eh La La fogata Madre mía Que difícil Si me permitiera poner La fogata En Dentro de la casa Vamos a probarlo Vamos a cortar Un Tronquito de madera De Pino Este es pino Este es pino Si Vamos a ver Madera más oscura Si Este es Este es pino Vamos a tumbarlo Pin pan Pin pan Y con eso vamos a tratar de poner un fuego adentro de la casa Creo que no se puede Buena 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a coger Maderita 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 de pino Verdad Si Y vamos a crastearnos Un fueguito por aquí Y vamos a ver donde esta en el inventario Pin pan pin pan pin pan En el 6 Pasamos el 6 Como pueden ver esto Me permite Si me permite Perfecto Entonces vamos a poner un fueguito por aquí Vamos a apagarlo antes de que se me queme Aunque el fuego No, no hay fuego ¿verdad? En este juego Espero que no Se imaginan que quede No, no, no No me voy a quemar la casa No se preocupen Esto no parece pino Cuanta madera tengo 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 Tres De pino Mas me vale que esto sea pino Si no Pues me voy a molestar mucho Pero bueno Se ve un poquito mas claro Verdad Si Esto es maple Vale Bueno Vamos Tumalo Eso es Vamos a ver Este es pino Si es pino Perfecto Y ya tenemos suficiente para crastearnos el otro Vamos a crastearlo por aquí Listo Estan en el Se hizo otra vez Eh Que cosa podemos hacer Podemos Intentar Es una buena idea lo que me acaba de venir Voy a hacer de noche Aunque ya se esta haciendo de noche Voy a adelantar un poco el tiempo Eh Para que Para que vean los fuegos encendidos Y como se ve la casa de noche Como va quedando la casa Y con eso vamos a ir terminando Porque ya casi casi estamos a tiempo En el próximo episodio Uh Con eso puedo girarlo Bueno esta bien asi Vamos a encender esto por aquí Vamos a encender esto por aquí Esto me da un poquito de lag Pero nada que no pueda controlar Encendemos aquí Encendemos aquí Ya se esta haciendo de noche Quisiera esperar Para no alterar el Pero nada vamos a hacer de noche Time Eh No recuerdo Como se hacia Bueno Ya se esta haciendo de noche Esperamos Olvidalo Esperemos Esto ya esta bajando Asi que esto se esta poniendo de noche Mientras tanto Pues les voy a contar Los proximos planes En el proximo episodio Voy a ir Eh Voy a tratar de conseguir un vehiculo Voy a tratar de ir aqui A montage A ver si ahi tenemos un vehiculo Empezare el video Camino a montage O por lo menos por aqui Por aqui Ya habiendo buscado Tenemos que buscar comida Agua Porque nos vamos a morir Y la idea es Explorar esta granja que tenemos aqui La granja Wellington Me interesa mucho explorarla Vamos a explorar esta granja Y con suerte Me gustaría tambien explorar Esto aqui O no se Ustedes me dicen Ponganme en los comentarios La granja O este O la isla La isla del puente de la libertad No se Me parece interesante Ambas ideas Pero Bueno ustedes ponganme en los comentarios Donde quieren ir En granja O esto Luego haremos un par de episodios mas De exploracion por la isla Conseguir recursos Y todo eso Y luego volveremos a la isla A seguir la construccion Para el proximo video Pues intentare ya tener Esta area tambien sellada Y esta otra area sellada Y intentaremos conseguir armas En el proximo episodio Muchas cositas Para el proximo episodio Madre mia Que lindo esta quedando esto Después cambiare esto Para antorchas de pared Antorchas de pared aqui Antorchas de pared aqui Antorchas de pared aqui Un cofrecito aqui Para guardar cosas Y... Pero nada Creo que esto va a ser todo Por hoy Vamos a... Tenemos agua Vamos a llenar la cantimplora Tomamos agua Y en eso despedimos el video Ahí tenemos Mi casa La base Debemos ponerle un nombre Mmm... Ponganme en los comentarios Que nombre le quieren que le ponga No se puede llenar de aqui No? Bueno pues Ni modo Nada, espero que les haya gustado El video de hoy Ponganme en los comentarios Que opinan sobre la mega casa La mega mansion Y el nombre que le quieren poner Y hasta donde vamos En el proximo capitulo Asi que nada Espero que les haya gustado el video de hoy Si les gusto Like y comentar por favor Y hasta el proximo video Adios